Ahora le vamos a pasar la palabra al compañero Giovanni Torres Salgado, comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria de Linalá. Él nos va a hablar de los casos de Samuel Ramírez Galvez, que pertenece a la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de Sitilaltepec. Es un joven con apenas 18 años de edad, originario del mismo lugar. Samuel, quien habla poco español, fue nombrado Policía Comunitaria desde su comunidad el 10 de agosto del 2013. Fue detenido junto con otros 12 policías comunitarios en la comunidad y de la comunidad de Cochapa, El Grande y Guerrero. Arturo Campo Herrera, consejero de la Policía Comunitaria, con su pareja Agustina, tiene 6 hijas e hijos. El 1 de diciembre del 2013, Arturo acudió a la Alameda Granados Maldonado de Chipancingo para participar en el evento cultural que marcó el inicio de la campaña de 12 días por la defensa de nuestra vida y la libertad. Arturo tomó el micrófono y arengó a las y los asistentes a no olvidar a los detenidos. Nos faltan a todos, dijo. Lo detuvieron cuando regresaba del acto, tras haber externado la solidaridad para los que es reconocido en el Estado. Por lo que es reconocido en el Estado. Gonzalo Molina González, promotor de Tistla, de la Policía Comunitaria, nació en Matialpa en 1962 en el seno de una familia alfarera dedicada a la elaboración de ollas, cazuelas y comales. Fue detenido el 6 de noviembre del 2013 en un retén en la carretera federal de Chipancingo, Chilapa, a la altura del internado Adolfo Cienfuego y Camus, en Tistla. Es acusado de terrorismo, robo, agravado, privación de la libertad de personas y lesiones. Aparte de estos 3 compañeros que están aún en prisión, la crack tiene otros 6 compañeros que salieron con fianza. Buenas tardes compañeros a todos. Primero que nada, agradecer a todos los que nos acompañan, todos los que hicieron el esfuerzo de realmente venir a escuchar estas experiencias. También quiero agradecer a los que van pasando y se quedan a escuchar esta información, porque sé que es complicado y que hay muchos que, pues, preocupaciones no pueden escuchar, pero hay muchos que sí les interesa esto que está pasando. Y pues quiero agradecerle a todos, ¿no? A todos, principalmente también a los que organizaron este foro y nos dan la oportunidad realmente de, pues, difundir, ¿no? Y que realmente, pues, la gente sepa de lo que está pasando, no solo en un lugar, sino en todos, como lo han dicho aquí los compañeros, ¿no? Pues que cada quien llevamos, se puede decir, una lucha diferente, pero creo que al fondo es una lucha de todos y que así tenemos que verlo, que tenemos que ser sensibles y no ser apáticos y no esperar a que nosotros nos pase para poder luchar, no esperar a que nos desaparezcan a un familiar para luchar por la exigencia de los desaparecidos, no esperar a que nos encarcelen a un familiar para acudir a estos actos o a protestar. Bueno, pues, mi nombre es Giovanni Torres Salgado, soy comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, comandante de barrio de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Bueno, pues, creo que los compañeros han hablado un poco de lo que implica quien levanta la voz y quien protesta, las consecuencias que trae. Yo quiero hablarles un poco de cómo funciona el sistema de la Policía Comunitaria para que, pues, no nos vean como los medios de comunicación que están al servicio del Estado, pues, nos han hecho esa figura, ¿no? Que no nos vean como extraños, como terroristas, como violentos, porque en eso nos convertimos todos los que, pues, decidimos protestar. La gente nos ve como extraños y cuando no es, es todo lo contrario. Yo los invito, y créanme, que después de que ustedes visiten una comunidad donde haya policía comunitaria, que me puedan decir lo que ustedes quieran, pero ustedes se van a sentir seguros, porque están resguardados por policías del mismo pueblo. Policías que no ganamos ni un sueldo, porque es muy diferente. A lo mejor se pueden decir, pues, que, porque somos policía, ¿no? Es diferente porque lo podemos ver que un policía de la ciudad, pues, es el Estado quien le paga y a eso se dedica a resguardar al Estado. Y los policías comunitarios no, no recibimos ningún sueldo y nuestro único interés es resguardar nuestra comunidad, resguardar nuestro pueblo y nuestras familias. Esa es la gran diferencia entre un policía que está pagado por el Estado a un policía comunitario. Pues, las policías comunitarias son totalmente legítimas. Les hablo de la CRAC. La CRAC es una institución, no es una organización ni un colectivo. Nosotros estamos dentro del marco legal. En Guerrero existe la ley 701, que realmente legitima a las policías comunitarias. Realmente nosotros estamos dentro del marco legal. El artículo 35, 36 y 37 de la ley 701, pues, nos da la facultad para hacer seguridad y justicia. Así como también en el primero, segundo y tercero, obliga al poder judicial ejecutivo y legislativo, así como a los ayuntamientos, partidos, etcétera, a cumplir la ley. Y también hay tratados internacionales, también el artículo segundo de la Constitución, pues, nos legitima. Así es que nosotros, como policías comunitarios, estamos dentro del marco legal y siempre le hemos exigido a los tres niveles de gobierno que realmente respeten las policías comunitarias, que realmente respete nuestra institución. Bueno, nosotros, como crack, somos, todo es en asambleas. O sea, no es porque yo haya querido ser policía comunitario. Se tienen que hacer asambleas de barrios y el barrio es quien te nombra policía comunitario. El pueblo es quien te nombra, no nosotros nos nombramos. A nosotros nos dan el cargo y cuando se termine o cuando la asamblea diga que yo, se terminó mi función, pues, realmente dejo el cargo que se me encomendó y sigo participando como policía. Pero realmente es eso, o sea, todo es en asamblea. Tenemos una estructura, lo cual nosotros tenemos los consejeros, coordinadores, promotores, comandantes regionales, comandantes de barrio. O sea, este proyecto realmente no crea líderes, sino realmente, pues, una estructura, ¿no? Entonces, por eso es que realmente, pues, nos ha ido, ha ido creciendo este proyecto, pues, porque la máxima autoridad, pues, es la asamblea, ¿no? O sea, nosotros no decidimos más que la asamblea y realmente es el pueblo quien realmente nos nombra y quien nos da el respaldo. También contamos con un sistema de reeducación. No solamente nosotros estamos para detenerlos, sino que también nosotros contamos con ese sistema de reeducación que es algo diferente a lo que nosotros conocemos, como lo dijeron aquí los compañeros, a los reclusorios o a los centros de redactuación social que realmente nos hemos dado cuenta que realmente no sirven y que, pues, salen peor, ¿no? Porque en vez de hacer mejor a la persona, pues, solamente los encierran y allá los internos son los que realmente, pues, entre ellos mismos, ¿no?, se defienden. Aquí nosotros, con este sistema que realmente tenemos, pues, se reeduca, se reeduca a la persona porque una persona que comete un delito, no solamente le hace daño a la persona que agredió, sino que le está haciendo daño también a la comunidad porque realmente no es un problema nomás entre familia con otra familia, sino que realmente estás afectando a la población. Entonces, aquí quiero pensar que se ve más complicado en una ciudad porque realmente la apatía, pues, ha dejado eso, de que yo en mi casa y lo que pasa allá, pues, mientras no se metan conmigo, no me afecta. Pero realmente sí afecta, o sea, si yo golpeo a una persona en la comunidad, no solamente estoy dañando a esa persona, sino que empiezo a provocar el desorden en la comunidad y realmente tengo que ser reeducado para que realmente, no solamente repare el daño o los golpes que le di a la persona, sino a la comunidad para que realmente haya armonía en la comunidad. Nosotros, con este sistema, cada persona que detenemos, pues, como todos, creo que todos estamos cansados del sistema que tenemos, estamos cansados en que realmente, pues, en este país, pues, la justicia se compra. Quien tiene dinero, la gente que tiene dinero no está en la cárcel. Los que están en la cárcel, pues, son los que no tenemos para pagar un buen abogado, un buen, una buena fianza cuando se alcanza, cuando no son delitos que nos fabrican. Y esos, y no hay gente realmente con dinero que esté en la cárcel, a excepción de personas cuando ya no les sirve, ¿no? Nosotros, nuestro sistema, este, les puedo poner un ejemplo. Si yo cometí un delito, no soy llevado al Ministerio Público. Nosotros tenemos toda una estructura donde realmente los consejeros, los coordinadores, ellos son los que realmente hacen, en este caso, el trabajo del juez. Ellos van a ver, tenemos el tiempo también para llevar las pruebas. Y si yo salgo culpable, pues, ellos dicen qué castigo tengo, ¿no? Entonces, con este ejemplo, si yo cometí un delito y ellos, pues, mi multa, por decirlo así, son 5 mil pesos, pues, no porque yo tenga los 5 mil pesos, los voy a pagar y me voy. No, el trabajo tiene que ser a la comunidad. O sea, si el día, si el salario o lo que nos pagan allá son de 100 pesos, pues, yo tengo que trabajar a la comunidad para desquitar realmente la multa, esos 5 mil pesos. O sea, lo tengo que pagar con trabajo a la comunidad. Ya las personas encargadas, pues, ellos son los que ven qué necesita la comunidad. Si algún arreglo a la iglesia o algo, pues, ya ellos me llevarán a donde yo tenga que trabajar. Pero tengo que pagar con ese trabajo a la comunidad. Y durante el tiempo que yo estoy pagando, pues, se le dan talleres, se le dan pláticas a los... Ahora sí que a la persona para que, pues, realmente se vaya reeducando. Y después de completar realmente la sentencia, pues, pueda ser regresado a su comunidad, a la población, pero siendo una mejor persona. No, pues, realmente, como salen de otros reclusorios que realmente salen peor, ¿no? Y les puedo poner un ejemplo que tuvimos allá en una comunidad donde realmente una persona que estaba pagando su delito, este, lo llevaron los compañeros, estaba un río ahí en la comunidad y, este, al río a que lavara su ropa. Este, pasó un rato y no regresaban. Cuando vimos regresaron los comunitarios, no traían al preso. Y, pues, obvio, pensamos, ¿qué pasó, no? Se les escapó, ya se fue, se apeló. Y les preguntamos, ¿qué pasó con el detenido? Y dijo, pues, no acaba de lavar su ropa, hay que se quede. Este, ahí llegará, ¿no? Entonces, este, se fueron. Al poco rato regresó el preso, ya había acabado de lavar su ropa. Y se fue, solito se encerró a la celda, ¿no? Cuando terminó su sentencia, se hizo la asamblea, se presentó ante el pueblo, y dijo, pues, que realmente ya había completado su sentencia, que ya se podía ir, ¿no? Y ahí mismo el preso dijo que no se quería ir a su comunidad, que él quería ser policía comunitario, y ahí se formó policía comunitario. Entonces, es un ejemplo que realmente este sistema, pues, sí nos ha dado resultado. Y, y debido a esto, pues, se ha convertido en un problema para el Estado, ¿no? Un problema porque es una alternativa de seguridad y justicia. Principalmente, nosotros nos vamos levantando cuando ya no podemos con la delincuencia organizada. Porque hemos llevado el mensaje a muchas comunidades, pero hay comunidades que todavía están más o menos tranquilas, pero no, no, no más nos escuchan, pero no, no se organizan. Entonces, nosotros les hemos dicho que no esperemos a que realmente, pues, este, lo estén viviendo para que realmente se organice, ¿no? Entonces, este, nosotros ahí en Olinalá, pues, nos levantamos por la delincuencia, porque realmente ya no se podía vivir, y las autoridades, los municipales, los policías municipales, pues, protegían a los delincuentes. Ahí ya cobraban piso, extorsionaban, a la hora del día, a las mediodía, a las doce del día, pues, gente armada, afuera de las escuelas, tirando balazos, con armas de grueso calibre, y les llamaban a los municipales y decían que no les competía, que no tenían elementos. Pero sí los veíamos afuera del pueblo, pues, resguardándolos, o los delincuentes tomando y ellos cuidándolos, ¿no? Entonces, pues, el pueblo se descompuso, pues, ya no, ya la gente ni salía. Olinalá es un pueblo chico, donde, pues, anteriormente podías ir al Zócalo, a la plaza, y no, todo tranquilo, ¿no? Desde ahí ya no podías salir porque, pues, ya esperaba, ¿no? Quien, a que te levantaran, a que te golpearan. Empezaron a cobrar piso, nosotros le decimos así porque les cobran a los negocios, a los comerciantes, pues, una cantidad que tienes que pagar mensual. Los que se opusieron, pues, fueron levantados, fueron asesinados, fueron encontrados con, pues, huellas de tortura, ¿no? Entonces, este, pues, con la intención de atemorizar al pueblo de quien no pague esa cuota, pues, eso le iba a pagar, ¿no? Afortunadamente, pues, el pueblo, pues, respondió, se levantó, y desde ahí se formó la policía comunitaria, desde ahí nos organizamos, y, pues, afortunadamente Olinalá está tranquilo. Pues, a veces, sí, hay una, porque no se puede garantizar la seguridad al 100%, incluso hay, pues, pleitos ya entre familias, pero, pero bueno, eso ya es diferente a lo que vivíamos antes, que ya no está la gente armada, ¿no? Porque, pues, la delincuencia va creciendo. No solamente los que llegan de afuera, sino que se empieza a involucrar la, los jóvenes que, pues, realmente no, pues, no trabajan o que andan vagando, pues, ellos se juntan y la delincuencia va creciendo. Y si no lo sacamos a tiempo, pues, después es complicado. Tenemos ahí, pues, un ejemplo muy claro. Está Chilapa, que, pues, no quiere, o lo decimos así, porque, pues, este, pues, es lo mismo, ¿no?, la delincuencia con el gobierno. Y, realmente, pues, está complicado. Está complicado los, el ejército mexicano, que, pues, realmente solamente está en las orillas y, pues, nomás están ahí de, de lujo, ¿no?, porque, pues, no hacen nada. Cuando se les ha ido a pedir apoyo, pues, realmente, pues, no, dicen que no les compete. Y cuando realmente llegaron ahí a Olinalá, con la Marina, pues, a lo que llegaron fue a reprimir, a querer desarmar a los comunitarios, a la gente civil, pues, que portaba armas, pues, que realmente para ellos, este, estábamos, pues, fuera de la ley, ¿no?, que estamos portando armas de, de grueso calibre. Este, pues, nosotros, realmente, cuando tomamos protesta, porque se toma protesta después de las asambleas de barrios, todo, pues, se nos toma protesta y ya realmente se forma la policía comunitaria. Nosotros tomamos protesta en la Casa de Justicia del Paraíso, en Ayutla, este, lo cual, pues, estaba, estaban varios pueblos como, pues, de ahí mismo de Ayutla, este, Tixla, Olinalagua, Mostitlán. Entonces, nosotros empezamos a trabajar realmente como apegado al reglamento y se empezaron a detener, pues, todos estos delincuentes. Cuando vio el gobierno realmente que, pues, que se estaba trabajando y que había un cambio, fue cuando golpeó a la Casa de Justicia del Paraíso y tuvimos muchos compañeros desarmados y de ahí se vino la detención de la compañera Nestora y hubo varios compañeros detenidos. Este, después, con las movilizaciones, pues, lograron salir varios, pero después vino la detención, como lo dijo aquí el compañero, la detención del compañero Gonzalo, de Arturo, y el compañero Samuel fue detenido en, cerca de su comunidad, donde otra comunidad pidió el apoyo y al ir a dar el apoyo, pues, es interceptado por el ejército y, pues, lo acusan por portar un arma, pues, de alto calibre. Entonces, desde ahí el compañero, pues, está preso. Se lograron liberar a muchos, pero quedaron, eran diez en total, contando en ese entonces con la compañera Nestora, afortunadamente, pues, con la lucha que se ha dado de todos, pues, se logró la libertad de ella. Y, este, y se logró la libertad también de seis compañeros, los que comentó el compañero. Pero, realmente, estos seis compañeros que salieron, pues, el gobierno los saca bajo fianza, ¿no? Que, realmente, pues, este, nosotros no estuvimos de acuerdo, pero, bueno, también se respeta, porque, a sus familiares y todo, porque, realmente, al salir bajo fianza, pues, está sujeto a un proceso que el gobierno realmente te tiene, pues, amarrado, te tiene detenido, pues, el proceso lo llevan en Tlapa y ellos viven en el paraíso, en Ayutla, lo cual tienen que viajar desde Ayutla a Tlapa a firmar cada quince días. Y eso porque se metió un documento que, pues, son de bajos recursos y no se tendría que hacer cada ocho días. Entonces, pues, realmente, pues, las familias quedan muy mal, ¿no? Económicamente, con toda la lucha que se ha dado. Y ahora, imagínense estar yendo a firmar desde Ayutla, que, realmente, pues, son varias horas hasta Tlapa. Bueno, pues, realmente, este, ¿quién, no? O sea, si fue un acuerdo donde se pagó la fianza, pero de ahí el proceso, ¿quién, quién? Es un desgaste, pues, muy grande. Entonces, nosotros, pues, exigíamos la libertad absoluta también, ¿no? Este, pues, hubo también propuestas donde, donde también en su momento, en Guerrero, se planteó, pues, también lo de una ley de amnistía. Amnistía, como lo dije anteriormente, se respeta, ¿no? Porque hay muchos compañeros que no, que tampoco comparten, porque la ley de amnistía es que el Estado te perdone cuando realmente, pues, no hemos hecho nada, ¿no? Entonces, este, pero, pues, entendemos también que como familiar o como compañero, pues, llega el momento en que, pues, este, pues, se agotan, ¿no?, todas las puertas que uno toca para liberarlos y, este, y, pues, a veces, este, aceptamos, este, pues, salir bajo fianza o, o por la ley de amnistía. Entonces, yo pienso que, que eso, pues, también tiene que contar mucho con, con el preso, ¿no? El preso porque, pues, él tiene voz, está, como lo acaban de decir, está preso su cuerpo, pero, pues, él todavía está y tiene esa voz para, para decidir, pues, lo que se hace, ¿no? ¿Qué más quisiéramos tener a todos presos? Pues, yo también soy parte del Comité Nacional por la Libertad de los Presos. Como dijeron, pues, sí, realmente se formó en Ayotzinapa, en, en las Asambleas Nacionales. Pudimos, este, reunirnos con familiares de presos para poder realmente coordinarnos y hacer, este, y, pues, trabajar para exigir la libertad de, de los, este, de los compañeros. Pues, cuando este comité se formó, éramos muy pocos. Éramos, si no mal recuerdo, unos cinco, después fueron llegando más. Y, pues, desgraciadamente, lo digo así, porque aumentó la cifra de presos. Entonces, fuimos más por parte del comité que lo que quisiéramos es que no hubiera presos, ¿no? No que el comité, pues, realmente, este, creciera. O sea, pero también con eso, pues, realmente se logró también un gran trabajo que se ha hecho y, pues, seguimos exigiendo, este, la libertad para, para todos los presos, porque no solamente a nosotros todavía nos queda, nos queda Gonzalo, Arturo y Samuel, pero hay muchos más. También estaba el compañero Marco Antonio Suástegui, que, pues, también se logró también su libertad. María de la Cruz, pues, realmente por defender su territorio, ¿no? Entonces, pues, nosotros seguimos y decidimos seguir trabajando, pues, con los presos, con la gente que realmente, pues, siempre nos acompañó y siempre estuvo con nosotros para lograr la libertad de los compañeros y de los demás presos políticos. Con los, pues, desgraciadamente, hemos ido conociendo la lucha que lleva en otros lugares y, pues, nos damos cuenta que realmente, pues, solamente la organización y la movilización, pues, va a sacar a nuestros compañeros. Si nosotros no, no nos movilizamos, pues, realmente, pues, el Estado no va a hacer nada, el Estado los va a tener ahí y mientras nosotros los dejemos, pues, es peor porque el preso, pues, realmente, pues, se queda ahí abandonado, ¿no? Este, con la huelga de hambre por experiencia que realmente nos tocó, con la huelga de hambre que hizo la compañera, pues, no tan solo es la huelga de hambre que hacen ellos, sino que también tenemos que acompañarlos desde aquí afuera. O sea, tenemos que dar esa visión, pues, porque no tiene caso que el compañero tenga 40 días en huelga de hambre que nadie sabe. O sea, ¿quién sabe? Él y sus familiares. Entonces, sino que estemos difundiendo día a día, cada día que realmente el compañero está en huelga de hambre, pues, que se difunda, pues, que se le dé la visión a este, a ese preso y, pues, eso solamente lo vamos a lograr con la unidad de todos, pues, con el gran trabajo de todos. Pues, realmente, pues, esa es una opinión, ¿no? Y yo les pediría que, pues, realmente se hiciera, que le demos esa visión a los presos para que realmente no pasen, porque, pues, son consecuencias, pues, realmente que ellos les quedan y, pues, que al ratito tengan que dejar la huelga y no se logre, pues, el objetivo, ¿no? Que los apoyemos también nosotros aquí con hacerlos visibles y con acciones, ¿no? Porque realmente, pues, si nosotros no nos movilizamos, pues, realmente los compañeros, pues, está claro, ¿no? Son presos políticos y el gobierno, hasta el momento, ha negado que hay presos políticos. Para ellos son delincuentes. Entonces, él no acepta que hay presos políticos. Nosotros debemos demostrar que sí son presos políticos y, pues, realmente yo les pido a todos realmente la unidad y que podamos trabajar y que realmente, este, nos... Pues, realmente no seamos, pues, ajenos al dolor de los demás. Que luchemos todos juntos porque solamente así vamos a lograr, este, pues, la tranquilidad y vamos a defender todos nuestros derechos y realmente lo que, pues, todos los gobiernos nos han quitado, pues, este, lo que nos queda, pues, eso es lo que vamos a defender. Yo los invitaría también el día de ayer tuvimos una reunión con familiares de los presos de Guerrero y, este, y se acordó hacer una marcha el día 12 de octubre ahí en Acapulco, en Chilpancingo por la libertad de los presos y, este, pues, los invitaría a todos a que nos acompañen y a que sigamos, pues, las acciones que realmente se hagan por ellos y por todos los presos que realmente están detenidos. Entonces, pues, les agradezco a todos para no cansarlos. Yo pienso que, que ojalá y no sea ni la primera ni la última vez porque hay mucha experiencia. Solamente, pues, realmente los invito a que todos trabajemos, pues, a que no, no veamos el dolor de los demás o la lucha de los demás pues, ajenas a lo nuestro, ¿no? Que realmente esta es una lucha de todos y que realmente nos organicemos, podemos organizarnos, no solamente, pues, allá tomamos las armas porque realmente no nos quedó de otra, porque realmente, pues, nos estaban matando y, y para no permitir que nos mataran como los chivos amarrados y sin poder hacer nada, pues, decidimos mejor defendernos. Pero podemos organizarnos desde el lugar donde estemos y que realmente sigamos llevando la voz a todos los lugares para que realmente, pues, logremos, ¿no?, un país mejor. Pues, les agradezco a todos y muchas gracias. Bueno, mi compañero vino hoy y en la mañana desde Guerrero, gracias también al apoyo del colectivo IJAR que ha ido para que esté aquí con nosotros y 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